Bienvenidos a Sin Impostores, el único medio en donde nos tapamos la cara porque sabemos que amañar noticias es motivo de vergüenza. Por eso felicito la valentía de mis colegas de Semana, Blu Radio y la FM. Y este es el resumen de las casi noticias de la semana. El gobierno de la guerrilla del ELN firma el primer punto de la agenda de diálogos, el cual habla sobre la participación de la sociedad en la construcción de la paz. Se trata del punto uno de la agenda de negociación que se pactó en el Acuerdo de México y que busca en síntesis a través de nueve ejes de transformación que se le dé la posibilidad a las comunidades, a la sociedad civil, a organizaciones sociales la oportunidad de exponer ante la mesa de negociación sus problemáticas y preocupaciones, pero también posibles soluciones aterrizadas a las realidades en los territorios donde converge la violencia y donde hace presencia el ELN. Si bien el documento representa un avance tangible hacia la resolución pacífica del conflicto armado, los fachos creen que este es un contrato de compraventa con el que Petro le regaló el país a la guerrilla. Es importante la participación de las comunidades, sobre todo para la implementación de los acuerdos, pero también para que el gobierno, dentro de los acuerdos de paz, pueda realmente entender la dinámica dentro de las comunidades y cómo las comunidades están pensando la implementación de los acuerdos dentro de sus territorios. Hay que tener en cuenta el enfoque étnico y territorial y cultural. Este modelo de participación ciudadana es esencial pues involucra a diversos sectores de la comunidad y fomenta un sentido de responsabilidad compartida. Comunidad compartida a hijo de madre. Comunismo al cuadrado. Advertencia. La siguiente noticia no es apta para toda la familia. Se recomienda a neoliberales verla en compañía de un adulto responsable y con un desfibrilador a la mano. Estoy un poco nervioso. La ministra de trabajo, Glorine Ramírez, aseguró que la próxima semana se reanudará el primer debate de la reforma laboral, la cual busca mejorar las condiciones de trabajo de los empleados. ¿Excuse me? Entre las medidas se encuentran, ahora sí, alisten el aparatico, pago de horas extras, reducción de la jornada laboral a 40 horas semanales, fortalecimiento de los sindicatos y protección a los trabajadores de plataformas digitales. Pues mientras esto me da plata de algo hay que vivir o no. Algunos empresarios han considerado migrar a un país en donde no tengan que pagar impuestos. Y revisando el historial de Google de ellos, vemos que han buscado en qué país queda la hacienda de Leonardo DiCaprio en la película Django. Otros empresarios están preocupados pues tendrán que aprender conceptos desconocidos, tales como derechos laborales, vacaciones pagas, cordialidad, respeto. Y aquí se ve como ya no el señor Gustavo Adolfo Charri, sino la otra persona que llega que entra en escena a hablar con sus empleados, que al parecer sería el hermano otro dueño de la compañía, se enfrenta con la secretaria. Es una empresa que por lo que hemos podido averiguar tiene 150 empleados. Con ese video el presidente Gustavo Petro acaba de trinar. Confunden ser empresarios con ser esclavistas. Pasan por encima de la dignidad del trabajador, por eso se oponen a la reforma laboral. Petro insiste en que esta reforma es necesaria para avanzar en términos de equidad. Pero los gremios dicen que esta podría aumentar el desempleo. Porque claro, en su mundo y con sus leyes económicas, el pleno empleo se ve así. Y ahora continuamos con el segmento desinformativo, en el que presentaremos el tipo de noticias absurdas que solo pasarían como periodismo investigativo en el grupo de WhatsApp de los primos uribistas. Y estas son las fake noticias de la semana. Amigo que promete tomarse un hita nada más, termina borracho en un amanecer. Turista gringo le dice al tendero, gracias besi, y le dan nacionalidad colombiana. Pero antes, tras completar 12 horas de aseo profundo, madre manda a su familia a un hotel para que no le toquen nada. Carmen, quien recibe visita mañana y es conocida en su barrio como la Führer del aseo doméstico, inició su jornada de oficio a las 5 de la mañana con un objetivo militar muy claro. Limpiar cada milímetro de la casa y no dejar ni una sola mota de polvo vía. ¡Ni una! ¡Ni! Luego limpiar toda la casa y esterilizarla, como si se tratara de un quirófano. Carmen hizo las maletas de su esposo o hijos y los mandó a un hotel asegurando que es muy perjudicial para la limpieza de la gente que está por ahí, viva, y moviéndose, y existiendo. Carmen le dio claras instrucciones a Wilber, su esposo e inferior jerárquico, de cómo bañar a los niños siguiendo el reglamento interno de orden, higiene y bioseguridad. Y además le ordenó volver al día siguiente a las 15 horas para continuar con el protocolo militar previsitas. Le preguntamos a Carmen si es que venía a visitar a la Rey Carlos de Inglaterra, pero nos dijo que no, que tan solo venía una prima en tercer grado que le cae mal y es toda criticona. Así, tal cual es ella. Y volviendo a las casi noticias, Barcelona ganó la Champions League femenina por segundo año consecutivo, dándole una enorme alegría a los hinchas culés, a los dioses y, por supuesto, a aquellos que disfrutamos viendo al facherío misógeno amargarse con la alegría de las mujeres. ¡No! ¡Uy! ¡Oh! Y en más noticias deportivas, Santa Fe está a un empate, llegará a la final del fútbol profesional colombiano. Una muy buena noticia para sus hinchas, pero una excelente noticia para sus acreedores. La Superintendencia de Sociedades informó que va por buen camino el proceso de reorganización de cinco de los más reconocidos equipos del fútbol profesional colombiano que se han acogido a la ley de insolvencia para sanear sus finanzas y pagar sus deudas. Santa Fe, el América de Cali, el Once Caldas, el Real Cartagena y el Cúcuta Deportivo. Con la reorganización de los equipos del fútbol colombiano pasa como con el resto de las empresas y la apuesta del gobierno nacional en el sentido de salvar empresas. Hinchas del América de Cali, club cuya deuda supera los 31 mil millones de pesos y cuya época hora fue con los hermanos Rodríguez Orejuela, confiesan que preferirían estar en la lista Clinton que estar otra vez en la venta. Y el que diga que no, se le crece la nariz. Vicky Dávila, quien a juzgar por la foto va a decir algo falso y diabólico, publicó en su cuenta de X, 7 de agosto de 2026, hay que restablecer las relaciones que rompió Petro con Israel por defender a los terroristas de jamás. Lo que les dije, algo falso y diabólico. Ese mismo día se inaugura la Embajada de Colombia en Jerusalén. Vivo Israel y Heil Hitler. No, mentiras, no, lo de Heil Hitler no es verdad, me lo inventé yo. Lo que sí es verdad es que Vicky subió esta misma foto a su cuenta de Instagram acompañada del texto No, mentiras, eso tampoco lo dijo Vicky. Pero ya entiendo por qué ella dice tantas mentiras. Es que uno se siente todo como invencible y empoderado. El 19 de junio, 10 congresistas del Centro Democrático deberán ir al Consejo de Estado a una audiencia de pérdida de investidura por presuntamente haber participado en la vaca para las vías 4G de Antioquia. Presuntamente. Sin embargo, basta con remitirse a las publicaciones en redes sociales en donde muestran su consignación e invitan al público sumarse a la iniciativa uribista. Presuntamente. Presuntamente. Los congresistas encartados se justificaron, pusieron en duda sus propias publicaciones e incluso negaron sus aportes. Y aquí, ¡me metemos con la balaza! Presuntamente. Si estos congresistas efectivamente pierden su investidura, creo que tenemos nuevo presidente de la República y Rey de Colombia. Y permítame presentárselo, su majestad Carlos Mario Patiño, el abogado que llevó esta demanda ante el Consejo de Estado. Ok, pensándolo bien, debe ser muy difícil ser presidente mientras uno está huyendo y exiliado. Una muy buena noticia en el país. El 28 de mayo se aprobó una ley que prohíbe las corridas de toros en Colombia. Una gran noticia, ya que esta ley también abre la puerta a que se prohíban las celebraciones en el Senado. ¿Por qué? ¡Qué corcilería tan horrible, por Dios! ¿Cuántos toros de Lidia valen lo que vieron mis ojos? En los últimos días, Olmedo López ha salido a dar declaraciones sobre la corrupción de la Unidad de Gestión de Riesgo precisamente a los medios más interesados en conocer la verdad, como son, claramente, Semana y RCN. ¿Cómo olvidarnos de RCN? Ganadores de la palma de oro a mejor propaganda política gracias a esta hora de persuasión creativa. ¿Un miembro del alto gobierno le dijo a usted que 200 mil millones de pesos de la Unidad de Gestión de Riesgo eran de él o para él? Mucha gente le dirá, ¿nos creen pendejos? ¿Tantos miles de millones de pesos, tantas operaciones, tantas transacciones y el presidente no sabía? ¿Qué tanto metía la mano Nicolás Petro? ¿Y es que acaso usted no tenía voluntad? ¿Para poder decir, yo me separo del cargo antes de cometer actos irregulares? ¿Quién dio la obra? El país se va a sorprender con otros nombres. Yo creo que al país le sirvo hoy más vivo que muerto. Olmeo López, quien se hizo famoso como corrupto pero que ahora se trata de posicionar como víctima, confesó que la corrupción de la unidad en el gobierno Petro se realizaba en un conclave compuesto por altos funcionarios mencionando al ministro del Interior Luis Fernando Velasco. Alguien en quien objetivamente y con base en la evidencia no podemos confiar. Según López, con la plata robada, el gobierno compró congresistas para pasar sus reformas entregándole así 3.000 millones de pesos al presidente del Senado y 1.000 millones de pesos al presidente de la Cámara. Bueno, teniendo en cuenta esas cifras, yo ahora les pregunto, mi querida audiencia, ¿Eso es una mala noticia o eso es tremendo gangazo? ¿En serio para pasar una reforma basta con sobornar a dos tipos y ya? Y por tan solo 4.000 milloncitos, no. ¿Quién iba a creer que Petro resultaría ser tan buen negociante? Mediocre presidente, pero genial negociante. Y aunque no quisiera tirarme la fiesta, mis queridos petristas y antipetristas, yo no creo que la cosa vaya por ahí. Yo dudo mucho que Petro sea tan brillante y tan maquiave. Fuentes cercanas al despacho de la Fiscal General de la Nación le dijeron a Noticias Caracol que hasta este momento a Olmedo López y a Sneijder Pinilla no les han dado inmunidad total porque no han entregado una sola prueba. Aseguran en la Fiscalía que si bien los abogados han asistido a las primeras diligencias, no hay una sola prueba real que respalde todo lo que sus clientes han dicho en medios. Y eso fue todo por ahí. Por favor, déjenme sus opiniones, sugerencias, insultos y amenazas en los comentarios. Si les gustó el video, denle like y compártalo. Y si tiene tiempo, vaya y revise los otros videos del canal. Muchas gracias por su atención y nos vemos muy pronto.